Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, amén, santo es tu nombre, la sangre de Cristo Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios En un ser restaurado, acercate a Jesús o también, tu vida fracasada y cambiada, a una vida de Dios y de paz Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Mi pasado, no siempre, nadie me jodiste, Señor. Jesús es mi interior, pensándome no había solución. Pero quería más glorioso, quería que Jesús a mí llegó. Ven y por lo que amo, soy tu Dios, hoy día te levanto y te amo, truco amor. Y hoy puedo ser único destacado, que ha transformado en un ser restaurado. Acercándote tú también, tu vida fracasada cambiará a una vela de tu posibilidad. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Feliz tu nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No he venido ante ti, comprendiendo que te debo resistir, yo no puedo dejar que agradecer. Tu gran amor, te necesito, más que aire que respira mi ser, te necesito. Yo sin ti no sé lo que escribí, te necesito, no encuentro a nadie mejor, te necesito, dulce Señor. Salve tu nombre, salve tu nombre Señor, te la vemos, bendecido tu nombre. Salve tu nombre, salve tu nombre. Me agradezco tu amor hacia la cruz, y tantas cosas que cura hoy Señor, yo te digo que me acuerdes a seguir tu voluntad. Te necesito, más que aire que despira mi ser, te necesito, no sin ti no sé lo que escribí. Te necesito, no encuentro a nadie mejor, te necesito, dulce Señor. Te necesito, no encuentro a nadie mejor, te necesito, no encuentro a nadie mejor, te necesito. Te necesito, no encuentro a nadie mejor, te necesito. Te necesito, no encuentro a nadie mejor, te necesito, no encuentro a nadie mejor, te necesito. Te necesito, no encuentro a nadie mejor, te necesito, dulce Señor. Te necesito, no encuentro a nadie mejor, te necesito, dulce Señor. Él ha prometido estar con nosotros para el fin. Si cuando andas conmigo no temeré, que te guarda, seguro estaré. En la lucha unida estará, cada milagre, la mandará el favor. Y aunque el consuelo no te pasas, que te guarda, que te guarda, seguro estaré. Si cuando andas conmigo no temeré, que te guarda, seguro estaré. ¡Gloria a Dios! ¡Hasta tu nombre, Señor! ¡La sangre de Cristo te lo puede! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Hasta tu nombre, Señor! ¡Hasta tu nombre, Señor! ¡Hasta tu nombre, Señor! ¡Hasta tu amor! ¡Viva! 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 ¡Listo, amigo! ¡Oye, Dios! ¡Santo, Señor, Señor! ¡Abravo, Padre Santo! ¡Listo, amigo! 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 ¡Abravo, Padre Santo! ¡Gracias!